Ahora vamos a contemplar y comentar los reyes que se encuentran en esta cúpula de la escalera. Es el siguiente espejo histórico y está compuesto por los monarcas castellanos desde el inicio de la restauración cristiana en Andalucía. Así que nos encontramos con una historia de la Andalucía cristiana recobrada en las efigies de su monarca. El mosaico al fresco nos presenta en este caso la historia de España dentro de la historia en general. Entre ellos Alfonso VIII, Sancho II, Enrique I, Fernando III, Alfonso IX, Alfonso X, Sancho III, Fernando IV, Alfonso XI, Pedro I, Enrique II, Juan I, Enrique III, Juan II, Enrique IV, Fernando V y Felipe I. El príncipe Carlos que se encuentra en este lugar porque ésta se hizo antes de la muerte del príncipe que murió en 1568. Y como veremos tenemos a Carlos V en el centro y a Felipe II a su lado. La realeza aparece aquí como un poder integrador dentro del orden universal dirigido teológicamente desde el génesis a la consumación de la historia, el apocalipsis. La misma galería regia entre la bóveda y los paramentos lo confirma. Para Antonio Ponce la escalera se escenifica como un hermoso teatro. Aquí lo que se representa son distintos tiempos religiosos, históricos y filosóficos mitológicos. Nos comienda también Montesbardo que la iconografía real, salvo excepciones, no hace alarde a sus atributos de corona y cetro, ya que están cubiertos con gorro como si guardaran la regla de encontrarse ante una divinidad y se encuentran sin guantes. La galería monárquica que empieza con Alfonso VIII y termina con Felipe II siendo el príncipe de Asturias su hijo Carlos. Contempla la restauración cristiana de Andalucía desde su perspectiva histórica. Encima de los reyes siendo cartelones sustentados por bellos angelotes con los nombres de los monarcas que son una hermosa idea para rellenar todos los cartelones y darle más grandiosidad a esta bóveda. Hay algunos nombres de los monarcas que se encuentran encima de los huecos. Seguiremos el orden que hemos visto en los anteriores dibujos y empezaremos por encima del fundador. En él tenemos al emperador. Empezamos ahora a ver los reyes. Entre los que destacan es el que se encuentra presidiendo esta cúpula o escalera. Se encuentra como vemos encima del obispo fundador. Y este se trata de Carlos I. Lo vemos que está rodeado de majestad. Es el único con corona del Sacro Imperio. Collar del toizón de oro, cetro y mando. Él es el que tiene la presidencia del teatro histórico quedando a su diestra el monarca reinante, su hijo Felipe II que después veremos. Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, llamado el César. Nació en Gante el 24 de febrero de 1500 y murió en Yuste el 21 de septiembre de 1558. reinó junto con su madre, esta última de forma solamente nominal. En todos los reinos y territorios de España con el nombre de Carlos I desde 1516 a 1556. Uniendo así por primera vez en una misma persona las coronas de Castilla, el reino de Navarra inclusive y Aragón. Asimismo fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V de 1520 a 1558. Fue hijo de Juana de Castilla y Felipe I el Hermoso. Y nieto por vía paterna de Massimiliano I de Hamburgo y María de Volgoña, de quienes heredó los patrimonios, volgoñó los territorios austriacos y el derecho al trono imperial. Y por vía materna de los reyes católicos, de quienes heredó Castilla, Navarra, las Indias, Nápoles, Sicilia y Aragón. Y ya continuamos con otro de los reyes de España como fue Felipe II. Vemos ahora a Felipe II de España, llamado el Prudente. Nació en Valladolid el 21 de mayo de 1527 y murió en San Lorenzo de la Escorial el 13 de septiembre de 1598. Para lo cual fue llevado desde Madrid en una silla tumbona fabricada para tal fin. Fue hijo y heredero de Carlos I de España e Isabel de Portugal, hermano de María de Austria y Juana de Austria, nieto por vía paterna de Juana I de Castilla y Felipe I de Castilla, y de Manuel I de Portugal y María de Aragón por vía materna. Fue rey de España desde el 15 de enero de 1556 hasta su muerte, y rey de Nápoles y Sicilia desde 1554, y de Portugal y de los Alcávez como Felipe I desde 1580, realizando la tan ansiada unión dinástica que duró 60 años. Así mismo fue rey de Inglaterra e Irlanda por su matrimonio con María I entre 1554 y 1558. Desde su muerte fue presentado por sus defensores como arquetipo de virtudes y por sus enemigos como una persona extremadamente fanática y despótica. Su reinado se caracterizó por la exploración global y la expansión territorial a través de los océanos Atlántico y Pacífico, llevando a la monarquía hispánica a ser la primera potencia de Europa y alcanzando el imperio español su apogeo, convirtiéndolo en el primer imperio mundial, ya que por primera vez en la historia un imperio integraba territorio de todos los continentes habitados del planeta. A su lado y siguiendo el orden cronológico de la historia de España o mejor de Castilla, este que vemos es Alfonso VIII, que fue promotor de la expedición contra los almohades con carácter de cruzada y conduciría a la victoria de la Nava de Tolosa en 1212, también llamada Batalla de Úbeda. Alfonso VIII de Castilla, llamado el de la Nava o el Noble, nació en Soria el 11 de noviembre de 1155 y murió en Gutiérrez Muñoz el 6 de octubre de 1214. Fue rey de Castilla entre 1158 y 1214, hijo de Sancho III y Blanca Garcés de Pamplona. Derrotó a los almohades en la batalla de las Nava de Tolosa y fue sucedido en el trono por su hijo Enrique. Por parte de padre era descendiente de los reyes de la Casa de Borgogna y del Condado de Barcelona y por parte de madre de los reyes de Pamplona y de Rodrigo Díaz de Vivaz. A continuación tenemos a Sancho III de Castilla, llamado el Deseado. Nació en Toledo en 1134 y Bidén es donde murió el 31 de agosto de 1158. Fue rey de Castilla desde el 21 de agosto de 1157 hasta su fallecimiento un año después, en el que le sucedió su hijo Alfonso. Fue hijo de Alfonso VII de León y de su esposa Berenguela de Barcelona. Sus abuelos paternos fueron la reina Urraca I de León y el conde Raimundo de Borgogna y los maternos Ramón Berenguez III, conde de Barcelona y su esposa la condesa Dulce de Provenza y su hermano fue Fernando II de León. A la muerte de su padre heredó el reino de Castilla, al tiempo que su hermano Fernando II heredaba el reino de León. La división de ambos reinos entre los dos hijos de Alfonso VII no derivó en conflicto entre los hermanos debido a la intervención de su hermanastra, Sancha de Castilla, esposa del rey de Aragón, Alfonso II, que intervino en la disputa a fin de que ambos respetaran los límites territoriales de cada reino. El 30 de enero de 1151 contrajo matrimonio en la ciudad de Calahorra con Blanca Garcés, hija del rey García Ramírez de Pamplona y de Malgarita de la Iglesia. Fruto del único matrimonio del rey, nacería en 1155 el infante Alfonso, que heredó el trono de Castilla tras la defunción de su padre, ocurrida en 1158. Y en ese mismo año contribuyó a la creación de la Orden de Calatrava, cuando los templarios rehusaron mantener la defensa de la plaza fronteriza de Calatrava, que le había sido concebida por Alfonso VII en 1147. Sancho III entregó entonces la tenencia y el señorío de Calatrava al aval Reymundo de Fitero y al caballero Diego Velázquez, que fundó la Orden de Calatrava.